Hay un incendio, hay que salir, vamos, hay que salir. No, pará, 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 me pagan para cuidarte, eso es mi responsabilidad, confía en mí. Dale, dale, andate por las escaleras, las escaleras, bajá, dale, dale, dale. ¡Vamos! ¿Cómo que hay alarma de incendio? ¿Cómo que hay alarma de incendio? Sí, hay un incendio. Hay un incendio. Vamos, bajen, por favor. Vamos, 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 vamos. Por las escaleras, señor, por las escaleras. Por las escaleras, por las escaleras. Lo tengo que poner con luce de neón, por las escaleras. ¿Por dónde va? ¿Por qué escalera fue? ¡Ay! Sí, no, estoy sacando gente, ¿por qué escalera fue Lara? Anda a ver, anda a ver, anda a ver, anda a ver. A ver. Estamos saliendo, si hay un incendio, no veas que hay una alarma, no tenemos que ir. Bueno, por eso vamos, vamos. No sé, va muy cansino, nos prendemos fuego. Vamos, señores, que van inspeccionando los ojos, las hijas, ¿sí? ¡Qué falsa alarma! ¡Se prende fuego! ¡Se prende fuego! ¡Se quedan dormidos! ¿Eh? No sé. Anda a ver, anda a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde está? Recién me llamaron Renzo a mí. ¿Cómo te llamás? ¡Hablá! Yo soy Renzo, vos sos el doble. ¿Somos gemelos? ¿Qué somos? No, no, vos no saliste de mi mamá, yo soy de mi mamá. Vos no sos de mi mamá, vos de mi mamá no sos. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Vos exactamente igual. No, no somos iguales, yo soy bueno. Vos... ¿Vos...? ¿Yo qué? Contame, contame todo. ¿Eh? Contame todo lo que le dijiste que te dijo, contame todo. ¿Qué es ese ruido de esa alarma? Contame todo lo que le dijiste que te llamás, ¿Mateo? No, le dije, me llamo Renzo. Júramelo. Se lo juro, soy Renzo, hasta que terminó la misión. Termina la misión acá, ¿no? Terminó. Te amo. Te amo, te amo. Sos el hijo que la vida no me dio. Estoy muy emocionante, Juan Cruz, pero hay que sacar al paquete, Juan Cruz. ¿Qué van a hacer con el paquete?